Música Y la crisis que vive el país hoy tiene que ser un ejemplo de la democracia de América Latina y los jóvenes deben aprender a valorar el significado del voto y de la institucionalidad democrática porque creo que es la única estructura de gobierno que puede darnos progreso y esperanza. Música Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano